El audio en nuestros videos. ¿Cuál comprar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué micrófono? ¿Cómo grabar? ¿Qué niveles? ¿Te ha pasado esto? Siempre el tema del audio en un video es un Painting Dias. Pero, ¿cómo lo solucionamos? Hey brothers, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Chuck Ross. Y hoy tenemos un tema muy interesante. El audio en los videos. ¿Cómo los podemos mejorar? Es un tema sumamente importante. Siempre es necesario tener un micrófono aparte del micrófono interno de nuestra cámara. ¿Por qué? Si hago así, estamos escuchando el audio de mi cámara. La verdad es que no se escucha nada bien, se escucha con eco, se escucha todo feo, no sé. Digo, para motivos rápidos y drásticos o básicos, está bien. Pero no es lo recomendable, a diferencia de que si yo uso otro micrófono, se escucha mejor. La verdad es que yo no soy ningún experto en esta parte del audio. Tal vez ya lo habrán podido notar en alguno de mis videos. Usarlo, además, híjole, estabilizarlo es tan fácil porque, pum, aprendamos de nuestros errores y mejoremos. Bueno, el día de hoy voy a poner a prueba tres micrófonos. Porque como ya lo dijimos, no es bueno utilizar nada más el audio de nuestra cámara. El primero es el Video Roll Micro. El cual se encuentra colocado aquí arriba de mi cámara y estamos a una cierta distancia. Es importante que si yo me acerco a la cámara, al Video Roll Micro, se puede escuchar mejor, ¿no? Pero, desgraciadamente, tenemos un problema y le vamos a dar en la torre a todos los expertos. Porque totalmente, cuando estamos detrás de la cámara, lo que siempre estamos tratando de cuidar es el encuadre, la iluminación y que nos veamos excelente a cuadro. Pero el audio, a veces, tendemos a olvidarlo. Es una muy buena opción para vlogging o para andar siempre caminando en la calle y grabándose uno mismo. Al igual que puede ser un accesorio muy bueno para grabar con nuestro celular. Debemos tener una entrada jack. Lo cual, que para algunas marcas, puede ser un problema. Realmente, este micrófono es una muy buena opción para cuando nosotros estamos o queremos hacer un vlogging. Este pequeñín es un muy buen accesorio. También se puede utilizar en nuestros dispositivos móviles y podemos obtener una muy buena cabalidad de audio. Cabe recalcar que la marca Rode no está patrocinando este video, pero no estaría nada mal que echaran una llamada. El segundo micrófono a prueba es un Rode NTG-2. Es este shotgun que estamos escuchando y el audio realmente es muy nítido. Claro, a diferencia del micro, el costo es bastante elevado. Lo cual puede hacer que el micro sea una solución inmediata para mejorar nuestro audio. Pero el Rode NTG-2 nos da una impecable calidad. Tienes que estar utilizando una grabadora externa para, obvio, obtener el mejor resultado en audio de la calidad que este micrófono te puede dar. Y el último en la lista y no menos importante es este pequeñín que traigo acá en el cuello. Es el Shure SM11. El cual es un micrófono Lavalier. Este micrófono es muy poderoso. Como ya lo habíamos demostrado, el nosotros estar más cerca del micrófono vamos a captar un mejor audio. Esta clase de micrófonos son muy buenos para grabar entrevistas. ¿Por qué? Porque la fuente de sonido está muy cerca de nuestro micrófono. Además de que puede llegar a ser sutil y podemos esconderlo. Por motivos del video, la verdad es que no lo estoy escondiendo mucho y lo tengo lo más expuesto posible. Pero este micrófono tiene una desventaja. Tiene que ser con una grabadora externa o con un adaptador que se pueda conectar a nuestra cámara. No es lo más recomendable porque tendríamos un cable muy largo y puede llegar a ser un problema y un poco molesto para la persona que está grabando. Y no tendríamos muy buena movilidad. Pero quiero decirles que la calidad de audio de este pequeñín es sumamente brutal. Si queremos invertir en un micrófono de alta calidad, bueno, hay que considerar que tendremos que invertir un poco de nuestro dinero. Pero bueno, brothers, esta fue la competencia de estos micrófonos. La verdad es que las tres son muy buenas opciones. Cada una tiene diferentes ventajas. Lo cual hace a veces un poco difícil el poder elegir entre alguna de estas. Pero si tú sabes perfectamente qué es lo que necesitas grabar y cómo lo quieres grabar, entonces podrías estarte enfocando en alguna de estas tres opciones. ¿Ustedes qué opinan, brothers? De estos tres micrófonos, coméntenme cuál es el mejor y el ideal para este canal. Pero bueno, brothers, este fue el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Comenten cualquiera de sus dudas y se las estaré resolviendo. Bien, nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!